Mami pon la hueca, y enséñame alguito aunque sea deleito Mami pon la hueca, que me tienes mal y haciendo cerebrito Mami pon la hueca, y enséñame alguito aunque sea deleito Mami pon la hueca, que me tienes mal y haciendo cerebrito Quítatelo tú, no te dejes nada, subo en la camarita Porque como aquella casi ni te veo, como monte como ahorita En esa misma posición, no me dio cualita Por encima del hombro tírame una guiñadita Si estuviera ahí te pasaría la lengüita Si estuviera ahí te comería completita Pero tranquila que yo pasé a buscarte ahorita Que no daría por escuchar tu voz Mami pon la hueca, que me tienes mal y haciendo cerebrito Mami pon la hueca, y enséñame alguito aunque sea deleito Mami pon la hueca, que me tienes mal y haciendo cerebrito Mami pon la hueca, y enséñame alguito aunque sea deleito Mami pon la hueca, que me tienes mal y haciendo cerebrito Desnúdate despacio y enséñame tu cuerpo entero Imagina que soy ahí besándote por el cuello Hacémete un poquito de esto y aquello que tanto te gusta Dame un trago de la mía, tú vas a ser de la tuya Embaradita en caramelo, tú echándome fiel Y yo pidiendo pompa en cielo Ya te tengo ganas, y me tienes ganas de seguir hasta mañana Desnúdate en la cama, no te pongas la pijama Que quiero vacílalo un rato, un rato Mami pon la hueca, y enséñame alguito aunque sea deleito Mami pon la hueca, que me tienes mal